hola y muy bienvenidos a mi canal knitting kitty el amigurumi que vamos a tejer hoy es un pedido especial de mi hija durante las fiestas navideñas ella ha recibido una muñeca barbie y esa muñeca tenía a su mascota un pequeño dragoncito rosado y así mi hija me pidió a que le hiciera uno pero un poquito más grande y aquí está a ella le ha gustado mucho espero que a vosotros también os gusta y podéis tejerlo para sus pequeñas princesas o también podemos añadirle unos cuantos corazoncitos y convertirlo en un bonito regalo para el día de san valentín que se está acercando vamos a necesitar sólo dos colores de hilo en rosado y en azul claro y un gancho de 2.5 milímetros a ver el resto de los materiales y a empezar primero vamos a tejer la cabeza yo voy a utilizar un hilo que es mezcla de algodón y acrílico la marca es yarn art jeans tanto el rosado como el azul claro son de esa marca empezamos haciendo un anillo mágico y dentro de él tejemos seis puntos bajos en la siguiente vuelta tejemos un aumento en cada punto de la vuelta previa para la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo en el primer punto luego en el siguiente vamos a tejer un aumento repetimos un punto bajo y luego en el siguiente punto un aumento repetimos estos pasos hasta el final de la vuelta número 4 vamos a tejer punto bajo en los primeros dos puntos y luego hacemos un aumento repetimos dos puntos bajos y luego hacemos un aumento al final vamos a tener 24 puntos para la vuelta número 5 vamos a tejer punto bajo en los primeros tres puntos para la vuelta número 5 vamos a tejer punto bajo en los primeros tres puntos luego en el siguiente tejemos un aumento repetimos tres puntos bajos y luego en el siguiente punto tejemos un aumento así hasta el final de la vuelta y hasta tener 30 puntos en la vuelta número 6 vamos a tejer punto bajo en los primeros cuatro puntos luego sigue un aumento 4 puntos bajos y luego un aumento al final vamos a tener 36 puntos bajos siguen cinco vueltas en que tejemos punto bajo en cada punto de la vuelta previa en la vuelta número 12 vamos a tejer punto bajo en los primeros tres puntos bajos y luego un aumento de la vuelta en la vuelta número 6 vamos a tejer punto bajo en los primeros cuatro puntos luego hacemos una disminución repetimos cuatro puntos bajos y luego tejemos una disminución repetimos estos pasos hasta el final de la vuelta y hasta tener 30 puntos siguen dos vueltas en que tejemos punto bajo en cada punto de la vuelta previa empezamos a rellenar la cabeza empezamos a rellenar la cabeza para la vuelta número 15 tejemos punto bajo en los primeros tres puntos luego tejemos una disminución repetimos tres puntos bajos y luego hacemos una disminución repetimos estos pasos hasta el final de la vuelta y hasta tener 24 puntos sigue una vuelta en que tejemos punto bajo en cada punto de la vuelta previa para la vuelta para la vuelta número 17 tejemos punto bajo en los primeros dos puntos luego disminuimos repetimos dos puntos bajos y luego hacemos una disminución repetimos así hasta el final de la vuelta y hasta tener 18 puntos debimos y ahora rellena la cabeza muy bien y y lo vuelta número 18 ahora hacemos un punto bajo y luego una disminución así repetimos hasta el final de la vuelta vamos a tener 12 puntos en total ah 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 ¡Gracias por ver! Si es necesario, puedes añadir un poco más de relleno. ¡Gracias por ver! Para la última vuelta vamos a tejer solo dos disminuciones. Después haz un punto deslizado y deja una hebra larga para coser. Utiliza una aguja lanera y cierra el resto de los puntos. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a tejer el cuerpo. De nuevo utilizamos hilo de color rosado. Repetimos los mismos pasos que hemos hecho para la cabeza. Desde la vuelta número uno hasta la vuelta número cinco. Haz un añío mágico y dentro del teje seis puntos bajos. Para la segunda vuelta teje un aumento en cada uno de estos seis puntos bajos. Para la vuelta número tres teje punto bajo en el primer punto y luego haz un aumento. Repite estos pasos. Un punto bajo y luego en el siguiente un aumento hasta el final de la vuelta y hasta tener dieciocho puntos. Para la vuelta cuatro seguimos aumentando y tejemos punto bajo en los primeros dos puntos. Luego en el siguiente tejemos un aumento. Dos puntos bajos y luego un aumento. Así hasta el final de la vuelta. Y para la vuelta número cinco tejemos punto bajo en los primeros tres puntos y luego tejemos un aumento. Tres puntos bajos y luego un aumento. Así hasta el final de la vuelta y hasta tener treinta puntos. Siguen cuatro vueltas sin hacer aumentos. Tejemos punto bajo en cada punto de la vuelta previa. Para la vuelta número diez tejemos punto bajo en los primeros tres puntos. Luego hacemos una disminución y de nuevo tres puntos bajos y luego una disminución. Así hasta el final de la vuelta y hasta tener veinticuatro puntos. Sigue una vuelta en que tejemos punto bajo en cada punto de la vuelta previa. Para la vuelta número doce vamos a tejer punto bajo en los primeros dos puntos. Luego hacemos una disminución. Repetimos dos puntos bajos y luego una disminución. Así hasta el final de la vuelta y hasta tener dieciocho puntos en total. En la vuelta número trece tejemos punto bajo en cada punto de la vuelta previa. Vuelta número catorce tejemos punto bajo en los primeros cuatro puntos y luego disminuimos. Repetimos cuatro puntos bajos y luego hacemos una disminución. Hacia hasta el final de la vuelta y hasta tener quince puntos. Hacemos un punto deslizado y dejamos una hebra larga para coser. Y ahora rellenamos el cuerpo. Ahora vamos a tejer los brazos. Seguimos tejiendo con el color rosado. Empezamos haciendo un anillo mágico y dentro de él tejemos seis puntos bajos. Para la segunda vuelta tejemos un aumento en cada un punto de la vuelta previa. En total vamos a tener doce puntos. Sigue una vuelta en que tejemos punto bajo en cada punto de la vuelta previa. Para la vuelta número cuatro tejemos punto bajo en los primeros dos puntos. Luego tejemos dos puntos bajos. Luego tejemos una disminución. Repetimos dos puntos bajos y luego hacemos una disminución. Repetimos hasta el final de la vuelta y hasta tener nueve puntos. En la vuelta número cinco vamos a tejemos punto bajo en cada punto hasta el final de la vuelta. Rellena un poquito los brazos. Rellena un poquito los brazos. Así hasta el final. Así hasta el final de la vuelta y hasta tener seis puntos. En la última vuelta tejemos punto bajo en cada punto de la vuelta previa. Luego terminamos con un punto deslizado y dejamos una hebra larga para coser. Seguimos tejiendo las patitas de nuestro dragón de nuevo utilizando hilo de color rosado y empezamos de la manera ya conocida. Hacemos un anillo mágico y dentro de él tejemos seis puntos bajos. Para la siguiente vuelta tejemos un aumento en cada uno de los seis puntos bajos previos. Para la vuelta número tres vamos a tejer un punto bajo en el primer punto. Luego en el siguiente vamos a tejer un aumento. Repetimos un punto bajo y luego en el siguiente punto un aumento. Repetimos estos pasos hasta el final de la vuelta y hasta tener 18 puntos. En la vuelta número cuatro no hacemos aumentos tejemos punto bajo en cada punto de la vuelta previa. Para la vuelta número cinco tejemos punto bajo en los primeros tres puntos. Luego tejemos seis disminuciones una tras otra y terminamos con un punto bajo en los últimos tres puntos. En total vamos a tener 12 puntos. Para la vuelta número seis vamos a hacer punto bajo en los primeros tres puntos. Luego tejemos tres disminuciones una tras otra y terminamos con punto bajo en los últimos tres puntos. En total vamos a tener nueve puntos bajos. Rellenamos un poco. En la vuelta número siete tejemos punto bajo en cada punto de la vuelta previa. Hacemos un punto bajo en cada uno. Hacemos un punto deslizado y dejamos una hebra larga para coser. Seguimos tejiendo con el color rosado y ahora vamos a hacer el hocico que es muy fácil de tejer. Hacemos un anillo mágico. Hacemos un anillo mágico y dentro del tejemos seis puntos bajos. Para la segunda vuelta hacemos un aumento en cada uno de estos seis puntos bajos. Y para la tercera y última vuelta simplemente tejemos punto bajo en cada punto de la vuelta previa. Hacemos un punto deslizado y dejamos hebra larga. Y ahora vamos a tejer la cola. De nuevo empezamos con el anillo mágico y tejemos seis puntos bajos dentro de él. Hacemos un anillo mágico. Luego tejemos un aumento. Repetimos un punto bajo y luego en el siguiente punto un aumento. Así hasta el final de la vuelta y hasta tener nueve puntos. Para la vuelta número tres no hacemos aumentos. Tejemos punto bajo en cada punto. En la vuelta número cuatro hacemos punto bajo en los primeros dos puntos. Luego en el siguiente tejemos un aumento. Repetimos dos puntos bajos y luego en el siguiente tejemos un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener doce puntos. En la vuelta número cinco vamos a tejer punto bajo en cada punto hasta el final de la vuelta. Para la vuelta seis teje punto bajo en los primeros tres puntos. Luego haz un aumento. Repite tres puntos bajos y luego en el siguiente punto haz un aumento. Así hasta el final de la vuelta y hasta tener quince puntos. En la vuelta número siete tejemos punto bajo en cada punto de la vuelta previa. Terminamos con un punto deslizado y dejamos una hebra larga para coser. Y ahora vamos a tejer dos pequeñas alas de nuevo en color rosado. Esta vez vamos a tejer en hileras y no vueltas. Haz una cadeneta de cinco puntos. Ahora teje punto bajo en la segunda cadeneta que está al lado del ganchillo. Sigue tejiendo punto bajo en cada punto de la cadeneta hasta el final. En total vas a tener cuatro puntos bajos. Teje una cadeneta y gira el tejido. De aquí en adelante vamos a tejer solo en la parte trasera de cada punto. Para la hilera número dos tejemos punto bajo en los primeros tres puntos. El último punto no lo tejemos, lo saltamos. Hacemos una cadeneta y giramos el tejido. Para la siguiente hilera tejemos un punto bajo en cada punto de la hilera previa. Es decir, vamos a tener tres puntos. Hacemos una cadeneta y giramos el tejido. Para la hilera número cuatro tejemos punto bajo en los primeros dos puntos. Saltamos el último punto, no lo tejemos. Hacemos una cadeneta y giramos el tejido. Y para la hilera número cinco, que es nuestra última hilera, tejemos punto bajo en cada punto de la hilera previa. Solo dos puntos. Terminamos y sacamos el hilo dejando una hebra larga. Y ahora, con la ayuda de una aguja lanera, pasamos la hebra por todo el borde. El borde ahí donde hemos empezado a tejer las hileras. Al final, tiramos un poco del hilo para cerrar esa parte del ala. Hacemos un nudo y dejamos el resto de la hebra. Y ahora, vamos a tejer unas alas, pero un poco más grandes y utilizando hilo de color azul claro. Vamos a tejer en hileras y no vueltas. Empezamos haciendo una cadeneta de siete puntos. Tejemos punto bajo en la segunda cadeneta al lado del ganchillo. Luego, seguimos tejiendo punto bajo en cada cadeneta hasta el final. En total, vamos a tener seis puntos. Hacemos una cadeneta y giramos el tejido. De aquí en adelante, vamos a tejer solo en la parte trasera de cada punto. Para la segunda hilera, tejemos punto bajo en los primeros cinco puntos. Luego, en el último tejemos un aumento. En total, vamos a tener siete puntos. Hacemos una cadeneta y giramos el tejido. un aumento. Hacemos una cadeneta y giramos la cadeneta y giramos la cadeneta. Hacemos una cadeneta y giramos las manos. primero en el primer punto hacemos un aumento y después tejemos punto bajo en los siguientes seis puntos en total vamos a tener ocho puntos y ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho para las alas más pequeñas sacamos el hilo y dejamos una hebra larga luego con la ayuda de una aguja lanera pasamos esa hebra por todo el borde ahí donde hemos empezado a tejer las hileras al final tiramos un poco del hilo para cerrar fruncir esa parte del ala hacemos un nudo y dejamos el resto de la hebra y ahora vamos a tejer los cuernos vamos a utilizar hilo de color azul claro empezamos haciendo un anillo mágico y dentro de él tejemos seis puntos bajos sigue una vuelta en que tejemos punto bajo en cada punto de la vuelta previa para la vuelta número 3 teje punto bajo en los primeros cuatro puntos luego deje un aumento en en los últimos dos puntos en total vamos a tener ocho puntos y por último tejemos una vuelta solo con puntos bajos en cada punto dejamos una hebra larga para coser luego y Gracias por ver el video. En total tenemos que tejer tres cuernos. Para el tercer cuerno no tejes la vuelta número 4. Y por último vamos a tejer una barriga. Vamos a utilizar hilo de color azul claro. Es un elemento que he añadido en el último momento, pero así el dragoncito me pareció mucho más simpático. Haz una cadeneta de cuatro puntos. Después teje punto bajo en la segunda cadeneta al lado del ganchillo y luego sigue tejiendo punto bajo hasta el final de la cadeneta. Teje una cadeneta y gira el tejido. Para la hilera número 2 tejemos punto bajo en el primer punto, luego en el siguiente hacemos un aumento y después tejemos un punto bajo en el último punto. Tejemos una cadeneta y giramos el tejido. Para la hilera número 3 tejemos punto bajo en cada punto de la hilera previa. Hacemos una cadeneta y giramos el tejido. Para la última hilera número 4 haz solo dos disminuciones. Después teje una cadeneta y gira el tejido. Tenemos que tejer punto bajo alrededor de toda la barriga. Termina con un punto deslizado y deja hebra larga para coser. Utiliza una aguja lanera y esconde la hebra inicial. Hemos tejido todas las partes de nuestro dragoncito y ya podemos empezar a coserlas. Primero vamos a coser la cabeza sobre el cuerpo. El paso siguiente es coser el pequeño hocico. Antes de hacerlo utiliza una aguja lanera e hilo de color azul y borda dos pequeños agujeros de la nariz. Después coser el hocico dos vueltas encima del cuerpo. Y ahora vamos a coser los bracitos justo debajo de la cabeza. Continúa con las patas. Cóselas a los dos lados del cuerpo entre la vuelta 4 y la vuelta 7 del cuerpo. Antes de coserlas asegúrese de que el dragoncito puede estar sentado sin caerse. Ahora vamos a coser los cuernos. Utiliza alfileres y primero pincha dos de los cuernos encima de la cabeza con 5 o 6 puntos de distancia. Luego cose el tercer cuerno, el que tiene solo 3 vueltas. Cóselo 4 vueltas encima del hocico. El siguiente paso es coser las alas. Primero vamos a coser las dos pequeñas alas rosadas justo debajo de los dos cuernos. Y ahora para las alas grandes. Primero utiliza una de las hebras de hilo que te han quedado y primero cose los bordes de las dos alas uno al otro. Luego ya será mucho más fácil coser las alas a la espalda justo debajo de la cabeza. Por último cose la barriga al cuerpo dos vueltas debajo de la cabeza. Y ahora nos queda por hacer los ojos. Si quieres puedes utilizar un hilo negro más fino y bordarlos. Yo he preferido utilizar fieltro en blanco y negro. Primero corta dos círculos de fieltro blanco 14 milímetros de diámetro y dos círculos de negro 0.8 milímetros de diámetro. Después cose los círculos negros sobre los blancos utilizando hilo de coser negro. Después cose los círculos blancos a la cabeza justo encima del hocico. Al final utiliza hilo negro más fino y borda la sonrisa. Nuestro dragoncito está listo. Y si quieres muy fácilmente puedes convertirlo en un bonito regalo de San Valentín. Le puedes tejer un ramo de corazoncitos. Yo ya tengo un tutorial de cómo tejer un ramo así. Voy a dejar el enlace debajo en la descripción del video. Hasta pronto.